Jean-Baptiste Simeon Chardin, Autorretrato. La influencia de la pintura norte-europea es evidente en la obra de Chardin, tal como podemos observar en el realismo de este autorretrato y en la intimidad y la cotidianidad que de él se desprenden, muy propias del gusto rococó. Los autorretratos de Chardin son propios de su última época y fueron realizados al pastel, técnica que empleó el artista durante su vejez abandonando definitivamente el óleo. Esta tela fue expuesta en el Salón de 1775, cuatro años antes de morir, junto con otro autorretrato del pintor y un retrato de su mujer, los tres conservados hoy en el Museo del Louvre. Notas. 1. Chardin abrió su paleta a los tonos pastel propios del rococó. Su técnica disponía el color en capas muy gruesas y casi sin mezclar, trabajando con gran detalle todos los elementos de la tela. De cerca, su técnica parece casi impresionista. 2. Los anteojos del artista recuerdan una crítica que Diderot, gran admirador de su obra, le hizo durante uno de los salones. Cuando miro las pinturas de otros artistas siento que necesito nuevos ojos. Para mirar las de Chardin solo necesito los que la naturaleza me ha dado y saber utilizarlos bien. El crítico alababa así la técnica rápida y realista de Chardin.